Plurinacionalidad 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 Tema que en Chile, particularmente en Chile en el contexto de Latinoamérica es relativamente nuevo solo quienes han estado muy involucrados en ciertos movimientos en ciertos activismos y por cierto en la academia han tenido el acceso a conocer cómo se ha desarrollado este proceso de plurinacionalismo en Latinoamérica sabemos que la constitución boliviana de hecho llama al país ahora república plurinacional de Bolivia. ¿Qué significa eso en Chile? Esa es la pregunta que tratamos de responder en esta semana Partamos por eso ¿Cómo le explicamos a nuestros y nuestras participantes qué significa cambiar de uninacionalidad si se puede decir a plurinacionalidad? ¿Qué significa eso lo más concreto posible para la vida de uno en un país? Existen dos tipos de vínculos tenemos un vínculo de un individuo ciudadano con una nación que significa con un conjunto de tradiciones sentidos de pertenencia cultura y tiene un vínculo con el Estado esto en algunos países del mundo está separado uno se llama ciudadanía el otro se llama nacionalidad entonces es perfectamente imaginable en aquellos países que exista un ciudadano pongámosle alemán que tenga otra nacionalidad porque es un inmigrante que no ha querido nacionalizarse o porque pertenece a pueblos originarios que en Europa también existen y por ende se sienta pongámosle fricio que es un pueblo originario y que es ciudadano alemán esto resuelve un montón de conflictos a los que estamos acostumbrados en Chile en Chile nacionalidad y ciudadanía es lo mismo por lo tanto el vínculo del Estado implica el vínculo con una única nación esto es muy comprensible en la lógica de los que de las élites que formularon la constitución de comienzo del Estado Nacional tuvimos una flor nacional que solo crece en una parte del territorio tenemos un baile nacional que se baila en una parte del territorio y tenemos animales en el escudo que solo existen en algunas partes del territorio y en peligro de extinción y en peligro de extinción lo hemos tratado claro el tema es que en ese momento se fuerza una identificación con un imaginario impuesto más encima por militares ¿no? entonces esto ya no es el caso hoy día tenemos una realidad distinta y tenemos pueblos originarios incluso de algunos que dejaron de existir en algún momento los diaguitas pero la gente de la cuarta región empieza a identificarse y ¿quién somos nosotros para decirles que no existen los diaguitas si se sienten diaguitas? ¿no? entonces existen pueblos originarios empoderados que hacen valer culturas tradiciones etcétera y que la nueva constitución que estamos por crear tiene que reconocer estos derechos estas identidades incluso al nivel que reconozca estos pueblos originarios como una nación y esto significa que no hablan dialectos hablan idiomas y ya tienen una literatura propia deberíamos y debemos tener educación bilingüe de todas maneras y no estoy hablando solo de los mapuches sino de todos los pueblos originarios en Chile y que significa que tengan derechos de representación habría que ver si a través de cupos especiales en el parlamento o no esas son formas que ellos deben decidir Chile tiene ratificado convenciones internacionales y tratados internacionales que reconocen derechos de autodeterminación de autogobierno de autoadministración de la justicia esos derechos hay que hacerlos valer y y eso sería serían las implicancias de incorporar elementos de la plurinacionalidad en la constitución sería una constitución muy moderna muy acorde con los tiempos y con el espíritu de la época por lo tanto por lo que yo leo de lo que tú dices también una constitución muy en la línea de una convivencia pacífica con otra nación en la medida en que reconozco que la otra es otra que al igual que la nuestra tiene el mismo vínculo con el mismo estado son chilenos gobernados respetando digamos la institución la institucionalidad chilena porque la institucionalidad chilena reconoce también su autodeterminación y su propia institucionalidad a nivel de pueblo de etnia de pueblo regionales territoriales etc. y se podría establecer una relación mutua de mucho respeto y de autonomía y de colaboración eso sería el espíritu ¿qué otra perspectiva nos pone la plurinacionalidad exigencias desafíos? mira yo tuve la suerte de trabajar en un cadildo que se hizo que se llamó Caucus Chileno previo a la COP25 y ahí se juntaron representantes de los pueblos indígenas son nueve pueblos indígenas actualmente en Chile y hablaron un poco de su sentir entonces yo voy a hablar desde lo que escuché de ellos ahí que se sienten un poco y si también lo comparto que los indígenas son vistos como un elemento simbólico cuando no sé cuando disfrazan a los niños disfrazan entre comillas a los niños para las fiestas patrias de mapuche de rapanui pero va más allá de lo simbólico las demandas de los pueblos originarios también es que sean incluidos ellos mismos pero las tomas de decisiones vinculantes que su opinión sea vinculante que su decisión sea vinculante porque las discusiones en el parlamento para distintos temas son invitados y ellos dan sus demandas pero no por eso va a ser vinculante o no por eso se va a incluir dentro de la toma de decisión entonces los actores políticos o sea los indígenas tienen que ser actores políticos dentro de esta nueva constitución y eso implica la autodeterminación eso implica que les den los territorios porque actualmente ellos si no tienen territorio como van a van a tener sus recursos están en la pobreza en la pobreza porque no tienen tierra y en ese sentido nosotros podemos aprender mucho de ellos ellos conocen la territorialidad es una condición de la nación ¿no? la espacialidad correcto también se podría definir como territorialidad pero esa territorialidad no necesariamente es una territorialidad a veces contigua correcto es decir con la continuidad territorial y en ocasiones podrían existir espacialidades o territorialidades solapadas es decir construir una territorialidad que tiene digamos ese mismo espacio tiene formas distintas para distintos colectivos ah perfecto yo viví en el en el País Vasco y en algún momento se hablaba de construir la territorialidad de Euskal Herria de los siete territorios vascos entre el País Vasco francés por decirlo de alguna manera la zona de la Comunidad Autónoma Vasca española y Navarra que tienen distintas realidades sociopolíticas y también distintos niveles de reclamos de autonomía pero que pudiera articularse esa territorialidad a través de ciertas instituciones colectivos grupos personas que que dieran esa esa mirada vasca y al mismo tiempo parte de ese mismo espacio era parte de una espacialidad española y de una espacialidad francesa perfecto entonces son territorialidades que se solapan pero territorialidades en las cuales algunas cosas se pueden definir en común en distintos y lo que se quiere es construir la convivencia o facilitar la convivencia y no la separación por lo tanto territorialidad no es no es no es un espacio es más eso es un debate mucho más y lo pregunto y perdona interrumpido porque es una es una discusión siempre de las conversaciones que uno tiene pero como si ellos son una nación que tengo que reconocer le tengo que dar un pedazo de chile un término muy simple le tengo que dar un territorio y que hago yo ahí tengo que mostrarme voy a ponerlo en una caricatura desde luego tengo que mostrar mi pasaporte para entrar y luego la problemática justamente de la de esta multiplicidad o diversidad de identidades conviviendo y esta capacidad de plurinacionalidad de las comunidades políticas justamente es un fenómeno que y vuelvo nuevamente a mi experiencia en el País Vasco siendo una realidad posmoderna tiene muchos más parecidos con las realidades de las convivencias de las múltiples identidades nacionales territoriales colectivas grupales premodernas que con las formas estancas y absolutamente dicotómicas por decirlo de alguna manera de las identidades sociopolíticas modernas la territorialidad es un problema en tanto esa territorialidad se define en términos del Estado Nación moderno y exclusivo nación moderno exclusivista con fronteras cerradas y patrulladas por el poder del Estado entonces claro cómo se hace porque en los imaginarios de múltiples naciones la chilena pero probablemente también en algunas formas de entender la nación mapuche u otras naciones originarias etcétera hay un imaginario de nación moderna y hay otros que toman elementos más premodernos de alguna manera y los resignifican y tal vez tienen más cabida en la posmodernidad por llamarlo de alguna manera por eso yo introdujo al comienzo la diferencia entre un vínculo con el Estado y un vínculo con una nación la nación no está vinculada a un territorio sino a tradiciones y a personas estén donde estén sabemos que muchos muchos mapuches viven en Santiago no quiere decir que le vamos a entregar o que les corresponda disponer no es eso sino que la persona que se sienta parte de un pueblo originario puede autoescribirse o puede hacerse parte de este autogobierno de estos derechos o de esta jurisprudencia si quiere pero no estamos planteando de ninguna manera una separación de un territorio o de entregar soberanía no se trata de eso el Estado es un tema aparte lo que estamos hablando es derechos de derechos y de acceso a protección especial para para ciudadanos chilenos que pertenecen a naciones reconocidas por la constitución política como naciones de pueblos originarios bueno yo quería antes tomar un poco el tema del territorio de la nación y en el fondo es que sean respetados porque cuando se toman por ejemplo el tema de las empresas ese es el tema fundamental que se toma un territorio como si no tuviese habitantes pero si los tiene entonces ese es el reconocimiento te pongo un ejemplo que a mí me impactó bastante que fue el pueblo Cahuéscar el pueblo Cahuéscar viven en las canoas viven en el mar y entonces ¿qué pasó? que se militarizó esa zona por ser zona estratégica y les dieron tierra y ellos no sabían cómo vivir en la tierra porque ellos vivían de la pesca entonces ¿cómo lo hacemos? ¿qué tasamos? estaban así ¿cómo? si nosotros vivimos en el mar y el mar es territorio militar y no lo pueden ocupar entonces ese tipo de cosas para qué decir el agua en el norte también que cuando dicen que no es sequía saqueo todo eso también estaba parte de las demandas de los indígenas y lo otro que me llamó la atención que es muy importante es cuando hablaban de el congreso ¿qué pasa con el congreso? ellos quieren tener representantes indígenas independientes de los partidos políticos porque si bien ahora hay indígenas uno en el PS son dos mujeres de hecho una en el PS y una en RN ellos como pueblos no se sienten representados porque sienten que estas personas representan al partido y no a ellos entonces dentro de las demandas también estaba un poco esto de cupos reservados para pueblos originarios y que se entienda que son nuevos pueblos originarios y que tienen distintos distintas necesidades desde los Cahuéscar pasando por los Rapanui los Mapuche los Aymara etcétera también lo otro que que mencionaban que es súper importante para ellos es el tema de la medicina si no se porque ellos se desmarcan un poco de la mirada occidental entonces dicen bueno si a nosotros nos contaminan las tierras nos quitas la medicina nos quitas del alimento todo nos quitas la vida entonces ese es el problema y entonces por eso el tema de la nación y de la incorporación a un estado plurinacional elimina bastantes problemas quería hacer un punto no sé si si nos da el tiempo pero un minuto una cosa en la tierra en tanto instrumento y herramienta digamos de vida de producción y reproducción de la vida cotidiana y otro es el territorio que es el espacio de autogobierno y en ese sentido hay distintas escalas hay territorios que son pueblo un pueblo originario concreto de una comunidad y esa comunidad podría autogobernarse completamente respecto a esa comunidad pero también hay territorios que comparten una región donde hay mucha población mapuche hay población mapuche hay población mestiza blanca etcétera y efectivamente deben ser parte de los procesos de autogobierno colectivos con esos otros habitantes de ese espacio y lo mismo a escala nacional y efectivamente ahí el tema de la representación tiene que ver con que independiente de que el candidato o la candidata o el representante que eligieran en tanto pueblo mapuche por ejemplo fuera de un partido o no fuera sea elegido en tanto por decirlo así representante de ese pueblo que es parte del conjunto del pueblo o de la ciudadanía chilena más amplia es decir el pueblo chileno es uno de los pueblos que integra el pueblo la ciudadanía chilena en su conjunto y en ese sentido tiene que tener su propio padrón y su propia forma de elección Hablar más que de pueblos chilenos de quien más hablar de los pueblos chilenos verdad por lo menos hay 10 sin considerar todavía los migrantes afrodescendientes claro estamos hablando de 10 los nuevos que hemos mencionado aquí que son los pueblos originarios primeras naciones como le llaman en otras partes y los chilenos y a eso tenemos que ir sumando los afrodescendientes los migrantes en fin o sea hay más de un pueblo en Chile eso es una primera convicción que hacemos frente a esa realidad es lo que eh invitamos a pensar a reflexionar durante esta semana con los documentos y videos que están disponibles en la plataforma así que muy importante ese es un tema poco abordado en general en las discusiones sobre la constitución que les invito a profundizar la plurinacionalidad como elemento definitorio de la nación chilena gracias 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 gracias